Marlos, muchas gracias, muy buenas tardes, hasta ahora los saludo yo desde la vivienda de la señora Elvira en el barrio Barranca Bermeja, así como usted lo acaba de mencionar, ella tiene unas necesidades muy importantes y precisamente nos enviaron una carta, nosotros aquí cumpliendo por supuesto con nuestra comunidad maravillosa, especialmente con nuestros adultos mayores. Doña Elvira, cuéntenos cuál es la necesidad que tiene usted aquí en su vivienda y el llamado que usted le hace a toda la población de Barranca Bermeja para que la ayude. Mire, la necesidad más grande que tengo es mi casa, lo otro que no, dicen que no me quieren poner el gas y el cilindro me vale 80 y yo donde saco la plata, que están poniendo los gas y me dieron camino me lo ponían porque tiene años, que tiene la casa, está toda abrigada, está para caerse al suelo y yo no quiero matar a nadie, porque esa pared de abajo donde caiga mata a toda esa familia que vive más abajo de mi casa. Cuando llueve, cuando llueve tengo que poner baldes y baldes para que se llenen de agua y abrir la puerta y coger los baldes y tirar agua para afuera porque se me llenan, entonces yo no puedo más, ya yo no estoy que lo doy por todo. Bueno, muchísimas gracias a doña Elvira, ella es habitante aquí del barrio Barranca Bermeja, ella vive solita y pues lo importante es que ustedes, los ciudadanos de buen corazón, todas esas personas maravillosas que nos han podido aportar a las diferentes campañas en las que hemos estado participando, aquí está doña Elvira solicitando hoy una mano amiga, ella también necesita una atención médica especializada y pues las personas que tengan experiencia en estas áreas de la salud también son bienvenidas aquí en la habitación y en la casa precisamente de doña Elvira. Ella lo que solicita en este momento son alimentos no perecederos, también una persona que les ayude y pues que revise la vivienda, que sea experto, maestro de obra para que pueda venir y le pueda ayudar pues con este concepto y también por qué no, las personas que quieran donar algún elemento para ella poder arreglar el tema de las goteras y todo esto porque ella duerme en una habitación que está también casi que a la intemperie, el agua se entra por toda la pared en la parte de arriba del techo y pues obviamente ya tienen que salir inmediatamente para acá, acá donde estamos nosotros en la parte principal de la vivienda. En la información entonces, estos son los números de contacto para que ustedes puedan hacer las donaciones y para que por supuesto podamos ayudar a esta adulta mayor que vive solo con 80 mil pesos, que es el subsidio del adulto mayor que recibe. En la información desde el barrio Barranca Bermeja, Marlon, usted tiene más en estudio. Muy buenas tardes.